Durante un acto de entrega a Nicaragua recibió una donación de alimentos consistentes en harina de trigo y aceite vegetal de girasol de parte de la Federación de Rusia a través del Programa Mundial de Alimentos PMA. Estas toneladas de harina de trigo y estas toneladas de aceite que recibimos hoy están preparadas para la primera entrega de la merienda escolar en el año 2024. Cuando nosotros entregamos 172 toneladas de harina de trigo y más de 300 toneladas de aceite de girasol para nuestro, con un valor estimado de más de 2 millones de dólares. Y yo quisiera destacar que este programa humanitario se está cumpliendo con éxito durante varios años. Son destinados a 182.000 niños y niñas que están en la zona donde el PMA apoya al Ministerio de Educación en entregar la comida. El Caribe Norte, el Alto Huanqui y la zona de Ginoteca. El PMA cobre 15% del total que cobra el Ministerio de Educación, el PINE, un programa universal que cobra a todos los niños y niñas de las escuelas públicas ya a partir de la preescolar. El donativo estará dirigido a la merienda escolar de niños y niñas en el ciclo educativo. Al gobierno y pueblo de la Federación de Rusia, su presidente, el compañero y hermano Vladimir Putin, por continuar apoyando solidariamente a Nicaragua con estos programas de ayuda humanitaria y por aportar de esta forma al pilar fundamental del desarrollo humano pleno integral de nuestra sociedad que es la niñez. Tenemos 17 años de asegurar la merienda escolar el 100%. Eso es una noticia importante en la cual en nombre de la familia nicaragüense, en nombre de la niñez, agradecemos este esfuerzo, esta contribución. Creemos firmemente que toda inversión en educación, toda inversión para la niñez es un gran retorno social y económico por el impacto en los resultados educativos. Para Noticias 12, Gloria Campos.